Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. ¿Hasta cuántos kilómetros? Bueno, nosotros lo que queremos es descongestionar. ¿Qué quiere decir eso? Trabajar en una sola ventanilla, donde ambos funcionarios, tanto miratorio y aduanero, estén en un mismo lugar, donde ya no existe el doble control o el doble control en ambas cabeceras. Solamente una cabecera única de control. Eso es lo que vamos a trabajar y sobre ese proyecto vamos a trabajar. ¿Y dónde estaría ese control? ¿El lado argentino? El lado argentino, el lado argentino. Cabecera única del lado argentino. Así está firmado el acuerdo internacional. ¿Qué tiene que pasar para que se usara allá? Infraestructura y también talentos humanos, recursos humanos. Estamos trabajando en eso. ¿El sistema que se usará es el que usa el sistema argentino o el que es tan rápido? La parte migratoria van a ser ellos. Yo ya estoy trabajando hace seis meses con este trabajo con mi padre, el lado argentino. Justamente estamos hablando con Francisco Santana, que sí ya tenemos listo para ese trabajo. Y si a nosotros se nos autoriza cumplir de aquí a 15 días, aquí 22 días, ya estamos previstos para hacer ese control aduanero del lado argentino. Las palabras del abogado Cides Brizuela, director de aduanas de la Ciudad de Encarnación, quien comenta sobre esta reunión bilateral que, bueno, se prevé que busca la unificación del control fronterizo tanto del lado paraguayo como del argentino. Gracias por ver el video.